La gestora social Luz Mildred Suárez visitó ocho centros de vida y de bienestar, lugares en los que llegó para entregar kits deportivos a 645 adultos mayores que reciben atención integral en estos lugares. Ahora, las clases de recreación y deporte serán más cómodas para todos ellos. Muchas gracias, que el Señor me la bendiga, me le dé muchas bendiciones todos los días, todos los días y al Señor Alcalde. Voy amañados y con mi nuevo uniforme para disfrutarlo, para, mejor dicho, para ponérselo uno siempre, siempre, para lucirlo. Avanzan las obras de mitigación que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno para evitar el desbordamiento del río Frío. Con 23.000 beneficiarios y 26.000 millones de pesos invertidos, la construcción de pantallas ancladas, muros de contención y aviones presenta un 85% de avance. Años y años esperando que vinieran a arreglarlo, al fin se logró, pero estoy contenta porque sé que están arreglando ya eso, ya uno al menos llueve y está uno tranquilo. Muévete sin límites, es la estrategia en la que trabaja Ida Florida y la Secretaría de Desarrollo Social, con la cual buscan incentivar a la población con discapacidad, adoptar hábitos de vida saludable a través del ejercicio físico y la recreación. Voy a agradecer, de verdad, con el señor alcalde, porque por lo menos se están tomando en cuenta las personas discapacitadas, personas que nadie las tomaba en cuenta. Es muy bueno que participen, que traigan a sus familiares, estos son eventos buenos para las personas discapacitadas. Unidos avanzamos.